Creo que no te dije. Quedaron súper chéveres las fotos del evento. Las estoy subiendo a Facebook. Sí, buenísimas. Oye, intenté etiquetarte, pero no me parece tu perfil. ¿Lo borraste? Ah, es que decidí salir de las redes sociales. ¿Y eso? Es mejor. Así evito problemas con mi novio. A veces se pone difícil y empieza a controlar lo que subo, con quién hablo. ¿Y tú cómo te sientes con eso? La verdad es que me cansa mucho. Prefiero evitarlo. Es complicada esta situación, ¿cierto? Acompañar a una mujer que atraviesa una situación de violencia puede no ser fácil, pero es importante que estemos cerca. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cuál es la mejor manera de apoyar a las personas que pasan por esto? Muchas veces queremos que la mujer que atraviesa por una situación de violencia actúe como creemos que nosotros lo haríamos en su lugar. Debemos tener en cuenta que, desde afuera, se ve de una forma. Pero quien está dentro del ciclo tiene una perspectiva completamente diferente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para acompañar a una mujer en situación de violencia, primero tenemos que saber en qué estado se encuentra su percepción de la situación que atraviesa. Para ello, disponemos de la herramienta del semáforo en la que cada color indica un escenario y camino a seguir. Cuando ella no te cuenta, pero empieza a detectar señales de violencia, se prende la luz roja de tu semáforo. Aquí es clave estar cerca y atenta. Lo importante es priorizar su bienestar. Preguntarle, ¿estás bien? Es un gran punto de partida. Debemos ser muy sutiles y no hacer juicios de valor, ya que es muy probable que la mujer no perciba lo vivido como una situación de violencia. Frases como, ¿no te das cuenta? ¿De nuevo? O, ¿reacciona? No son adecuadas. Esto puede generar que la mujer se aleje y deje de confiar en ti. Hay que tener paciencia y constancia, pero sobre todo, disposición para acercarse con amor y respeto por su decisión y su autonomía. Ahora, cuando ella te cuenta algo de lo que vive, pero no te pide ayuda, tu semáforo cambia. Aquí también es clave preguntar cómo se siente ella con esto que te está contando. Ojo, cuando preguntes, prepárate para escucharla, no para decirle qué tiene que hacer. Ahora, cuando ella te pide ayuda, te cuenta que vivió o vive una situación de violencia de género, tu semáforo se pone en verde. Es importante que confirmemos con ella cada cosa que hagamos. La empatía, el respeto y la escucha deben imperar en este momento. Evita los juicios de valor y recuerda que esa mujer se encuentra en un ciclo del cual está intentando salir. Facilitarle las líneas donde puede llamar o hablar por WhatsApp es de suma importancia para quien está pasando por esta situación. ¿Te das cuenta que en todos los colores del semáforo tenemos la posibilidad de hacer algo? Es necesario que nos podamos involucrar en lo que ella nos pide, tratándola de manera afectuosa. Ofrece tu apoyo mostrando respeto sobre las decisiones que tomó, aunque no estés de acuerdo. Que sienta que le crees que no es su culpa y que no está sola. Muchas gracias por acompañarnos. En nuestro siguiente encuentro vamos a seguir compartiendo herramientas para acompañar a una mujer en situación de violencia. Esperamos que todo esto sea de gran utilidad y nos ayude a combatir la violencia de género.